Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Gartic Phone y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Hoy estamos con algunos de los miembros del canal y bueno, bueno, yo ya tengo pensada mi categoría, tengo todo configurado, así que vamos a darle. Vale, esto va a ser las super nenas, chicas superpoderosas en Latinoamérica en una fiesta, por ejemplo. No sé, lo primero que se me ha ocurrido, a ver cómo dibujan ellos a pétalo, cactus y burbuja o a bombón, bombón, bellota y burbuja. La única en la que coincidimos es en burbuja, que es mi favorita, por cierto. Así que bueno, vamos a ver cómo las dibujan y en dónde termina la historia. Porque normalmente las que se acaban perdiendo super rápido por algún motivo de la vida son las mías, no lo entiendo. Pero vaya, a ver, cucaracha bailando con una mosca. ¡Qué asco! ¿Por qué me toca a mí hacer esto? Venga, la voy a hacer en plan grandota, eh, para que se vea lo que es. ¿Cómo es una cucaracha? No, la voy a hacer un momentito. La voy a hacer un poco de lado. Las cucarachas son mediasas. Sí. Esperad, eh, que yo tengo mis planes. Y voy a poner las patitas. ¡Uy, qué cosa más asquerosa! Voy a poner las patitas por aquí. Y esto por aquí. ¿Las cucarachas tienen antenas? Es que a ver, como bien comprenderéis, nunca me ha dado por mirar de cerca una cucaracha. Entonces pues tampoco sabría decir cómo es al 100%. Pero mirad, esta es la barrigota, la pancita. Así, más o menos. A ver, no debería de ser así, la verdad. Hasta aquí. Y esto. Así, ¿vale? Las patitas. Los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Los ojos, yo que sé. Y le vamos a poner como una especie de antenilla. Yo que sé que sea esto, la verdad. Y luego una mosca. Una mosca, podríamos hacerla tipo así. Más chiquitita, ¿no? La mosca. A ver, la cucaracha de todos los tamaños. Pero, ¿cómo es una mosca? Así. Y le vamos a poner las alitas. Pero antes, vamos a hacer así. Le vamos a poner esto. Los ojos de la mosca no son rojos, ¿verdad? No me preguntéis, no me preguntéis. Yo creo que sí son rojos los ojos de las moscas, ¿no? Se ven normalmente como así. Y lo que le vamos a hacer son unas alitas. Unas alitas. Unas alitas. Así. Y disculpadme, pero necesito poner como música, ¿no? Como que están bailando. Yo que sé. Que se note el movimiento. No sé. Creo que más o menos. Y esto. Yo que sé. Los ojos. No. Bueno, ya está. Más o menos. ¿Qué es esto? Lo he intentado. Esto es una isla desierta. ¿Y esto qué es? Amarillo. No sabría decir qué clase de bicho es. Es un bicho amarillo en una isla desierta con un cactus. O sea, el problema que me da es esto. No sé que sea el bichito este, pero esto parece el mar. Esto parece como una isla, un cactus y yo que sé, un bichillo. Es lo único que sé. Así que yo lo coloco y que sea lo que tenga que ser. Un águila llevándose a un unicornio en su garra. Pero ¿por qué me hacéis a hacer este tipo de cosas? No se me da nada bien. A ver. Esto así. Ya tendrá más sentido. Luego supongo. El cuerpo. Porque todos los cuerpos los hago iguales. No sé. Me da esa sensación, ¿eh? No. ¿Cómo hago esto? Tienen como colita, ¿no? ¡Vaya águila! ¡Vaya águila la mía! ¿Voy a ser así? No. A ver, un águila. Con sus plumas. Yo que sé, gente. Yo que sé. Por aquí. Y con sus garras, como bien pone, se va a llevar un bicho. Y claro, un águila... Un águila... Yo que sé. Águila... Así. ¿Vale? Más o menos. Y lo vamos a pintar un poco de colorcito. Lo que se pueda. Y se está llevando, me dicen... A un unicornio. Entonces... ¡Uy! Es que le ha pasado. Entonces nosotros... Pues vamos a hacer al unicornio así. Con su cabecita, su morrito. Y obviamente su cuerno. Siempre en algún lado alguien tiene que poner algo de un unicornio. No. Este no me ha gustado. Esto así. No. No está contento, desde luego. Esto así. No sé. El pelo del unicornio. ¿Se lo ponemos rosita? No sé. La gente suele pintar los unicornios un poco más así, ¿no? Ponemos rosita más. Venga. Un unicornio con pelo rosa. ¡Ay, no! Que no me da tiempo. Las patitas del unicornio. La otra patita. Y esto que también va a ser rosa. ¿Vale? Y me falta una pata por aquí y otra pata por aquí. Más o menos. De verdad que mis unicornios tienen delito. En fin. No pasa nada. Esto es un... ¿Esto es Cupido? Es que parece como un hada del amor. Pero el hada del amor es Cupido. Y esto parece como una especie de arco. Y esto una flecha. No lo sé. Cupido. O un hada del amor. No sé. Haciendo que una pareja se enamore. No. Haciendo. Haciendo. Enamorar. Una pareja. Es que si no, no me cabe. Es que claro. Yo diría que es Cupido. Pero Cupido se ha representado más como un bebé. Y esto parece como una mariposita. Entonces, pues no lo sé. Una señora ahogándose en un río. Vale. Entonces. Vamos a poner. Esto así. Para que se vea que es un río. ¿Eh? Y esto así. ¿Por qué? Porque esto va a estar gris. Como que es camino. Y esto va a ser el río. El río que tiene obviamente. Sus corrientes de agua. ¿No? Y lo que voy a hacer es una señora. Ahogándose. Así. Y bueno. La verdad es que podría ser esto un poquito más grande. Para tener más espacio. Voy a hacerle. La cara. Bueno. Realmente. Voy a hacer. Esto así. Y de esta manera. A lo mejor parece. Que se está ya más ahogando. ¿No? Vale. La vamos a poner. Yo que sé. Rubiesita mismo. Pobre señora. No. Claro. Oye. Podría hacerle. Podría hacerle. El pelillo. Más así. Porque está mojado. Claro. Se está ahogando. A ver si me entiende. Y tiene flequito. Y entonces. Los ojos. No. Los ojos no. Primero voy a terminar. Con esto. Y. Los ojos. Los ojos. Los ojos. No. No. No me gusta. Lo que tengo que hacer. Creo. Sería. Sería pintar. Sería pintar. ¿Cómo pinto yo esto ahora? Porque claro. Esto. Esto digamos. Que es la cabeza. De la mujer. Vamos a volver. A hacerlo un poco. El pelito. ¿No? Y. Con los bracitos. Con los bracitos. Un segundo. Me quedo un bracito por aquí. Y un bracito por aquí. Parece que está nadando. ¿No? Y si pongo. Help. Más o menos. Es que parece que estaba nadando. Un poquito tranquilita. Pero la verdad es que no. Uy. ¿Qué es esto? Lo que parece es un chico. Rubio. Con. Dos. Cuchillos. Uno en cada mano. Obviamente. ¿No? Diríamos. La verdad es que parece bastante turbio. O sea. Esta sonrisa de felicidad. Portando dos cuchillos. No sé yo si sea muy sana. Pero. Ya veremos en qué ha desembocado esto. Porque rarete es. A ver. Lo último. Un dodo color rosa. Comiendo un helado de vainilla. Un dodo. O sea. Esto es lo de Ark. El bicho de Ark. De color rosa. Un dodo. ¿Cómo son los dodos? A ver. Tienen la cabeza así. Tienen el cuerpo. Espera. Ves una cosa. Voy a hacer como la cabeza así. ¿Por qué lo hago aquí? Es que tengo la manía de hacerlo a un lado. En lugar del centro. Porque en el centro está esto. Pero ya ves tú qué tontería. Esta sí. Supongo que con sus plumitas y demás. Lo haremos ahora. Los dodos tienen pico, ¿no? Son como pollos. Una cosa así. Parecida. Hago así. Yo qué sé. Yo no sé hacer un dodo, ¿eh? Parece un pingüino. De verdad. Así. Con sus alitas. Con sus alitas. Y el cono de lado. Pues lo voy a hacer flotando. La verdad. Así. Podría ser que estuviese agarrándolo con las alitas. Y de vainilla. ¿Cómo hacemos la vainilla? La vainilla es como... Como así clarita, ¿verdad? El helado de vainilla. Es la última. Así que nadie va a tener que adivinarlo. Vale. Pues yo diría que más o menos. Y ahora el dodo rosita. Podemos coger este rosa. Ponerlo más así. Y no sé. Pintarlo un poquito. Es que parece un pollo. Esto no parece un dodo. Pero ¿y cómo dibujo yo un dodo? No sé. Vamos a hacerle un poco. Ya que estamos aquí con tiempo de sobra. Hacerle que está aquí. En algún lado, ¿no? Yo qué sé. Mínimamente. Así. Con el cielo. Y pues él tranquilito y feliz. Con... Con su helado de vainilla. Así, así, así y así. No sé. Mismo. Y esto pues... Así, un cucuruchito. Ya está. He terminado. Esto es mi dodo. Un poco extraño. Pero oye. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a activar la narración. Y a ver qué ha pasado aquí. Las supernenas. Chicas superpoderosas. En una fiesta. Venga. ¿Qué es esto? Esto... Esto no son las supernenas. Unas ninjas con ropa azul y máscara verde junto a una tienda. ¿Pero qué tiene que ver esto con las supernenas? Que son tres de diferentes colores. Las tortugas ninjas entrando a una tienda. Pues no digo yo que mis dibujos no duran. O sea, mis historias no duran ni medio dibujo. No es entendible esto. Las tortugas ninjas yendo a un edificio azul. No entiendo nada. Mira que tortugas más monas. Por favor. De verdad. Yo lo siento pero no entiendo esto. O sea... Aunque no sepa dibujarla por lo menos... Estos son ninjas en toda regla. Es que por favor. Un pollo comiendo un gusano parado en un cactus en una isla. ¡Ostras! ¡Ah, era un pollo! ¡Esto era un pollo! Un bicho amarillo en una isla desierta con un cactus. ¡Claro! Y esto era un gusano. Un bicho amarillo. ¡Impresionante! Un cactus en una isla junta al mar y una estrella. ¡Una estrella! ¡Ay, por favor! Un cactus en el océano. ¿Y la isla desierta dónde quedó? Oye, este cactus está muy bien hecho, la verdad. Por lo menos, a ver... Lo que viene siendo el cactus ha quedado. Ya es más que mi supernena, sinceramente. Un águila llevando a un gato con sombrero de fiesta. ¡Ostras! Un gato con sombrero de fiesta se ha convertido en un unicornio. Una águila llevándose un unicornio en sus garras. ¡No te lo creo! Oye, mi unicornio está bonito al final, ¿no? Un ave grande café subida en un unicornio. ¡Subida no! ¡Subida no! ¡No te creo! Un unicornio volando con un perro encima. ¡Con un perro! ¡Un perro con pico! ¡Ay, qué bonito este! Este me ha gustado un montón. ¡Mira qué bonito! Pero escúchame, ¿en qué momento el águila se ha convertido en un perro? ¡Subida! Pero si está claro que se lo está llevando con las garras. Si no, lo pondría posado. Una hada en una fiesta de bodas. ¡Era un hada! ¡Era un hada! Claro, parece como Cupido o algo así. Una hada que hechizó a una pareja para enamorarse. ¡Claro, claro! ¡Claro, más o menos es lo que he entendido yo! Cupido, o un hada del amor, haciendo enamorar una pareja. ¡Más o menos! ¡Qué pareja más ranacha! Una persona con alas ranacha otra. ¿Ranacha otra? ¿Qué? ¿Cómo? Una persona con alas. Vale, hasta ahí lo entiendo. O sea, como una hada. Ran hacha a otra. No entiendo nada. Cucaracha bailando con una mosca. ¡Este lo he dibujado yo! Muy bien. Debería haber puesto una caquita por aquí. Una cucuracha bailando con una mosca. Una cucuracha. La cucuracha, la cucuracha. ¡Qué bueno! Este ha sido muy bueno. Una mosca y una cucuracha bailando con la música de un radí. ¿De una radio? Sí. Oye, súper bien. Muy bien, muy bien. Una cucuracha y una mosca viendo la tele, escuchando música. Viendo la tele, escuchando música. ¡No! Era la música solo. Pero escúchame, al fin y al cabo, el esto que más se ha seguido, ¿no? El que mejor ha terminado. Una niña en el mar ahogándose. Vale. Perfecto. Eso, ese. Mujer pidiendo ayuda porque se ahoga en el mar. Vale. Este también parece estar llegando. ¡Buah! ¡Qué bueno el dibujo este! Una señora ahogándose es un río. ¡En un río! Ya, directamente se ha inventado el río. ¡Help! ¿Qué es esto? Chica rubia pidiendo ayuda en un río. Al parecer se ahoga. Exacto, exacto. Se ahoga. ¡Ayuda! Con el pelo ido por un lado, todo estresado de la vida. Un hombre de cabello negro con espadas. Ah, bien. O sea, y a mí me llegó uno rubio. ¿No? Maravilloso. Verás tú. Un niño con espadas. Un niño. De un hombre ya pasamos a un niño. Y rubio. Claro, aquí no ha dicho nada del color del pelo, así que se lo ha inventado un poco. Está bien. Un chico rubio con dos espadas. Sí, la verdad es que Listels no concreta demasiado en los dibujos. Un chico rubio con dos cuchillos. Uno en cada mano. Vale. ¿Pero qué cuchillos son estos de mentira? ¡Esto parece otra cosa! Vale, vamos al último ya, ¿no? Un pavo real rosa comiendo algodón de azúcar. Un pavo real rosa. O sea, un dodo comiéndose un helado de vainilla. Un pavo comiendo helado, el pavo rosa y el helado igual. No, claro, es que esto va a ser un cucurucho. Eso es lo que confunde, porque esto está más o menos bien. Un pavo rosa con cola de colores comiendo un helado. Un pavo. La gente sigue diciendo pavo. Sigue comiendo un helado. Un dodo color rosa comiendo un helado de vainilla. ¡Pero, Abby, qué dodo! En fin. ¡Desastre del último dibujo! ¡Qué vergüenza me da esto! Pero, oye, ha sido muy bueno. Al principio las historias estaban bastante más perdidas. La mía... Yo no sé si es que yo lo pongo muy difícil o qué. Decídmelo. Pero la mía nunca suele llegar al final. No sé por qué. Yo siento que pongo cosas bastante sencillas que la gente sabe, aunque no se sepa dibujar al 100% bien. ¿Quién no conoce? Yo qué sé. A Finias y Ferb. A la Sirenita. A las Supernenas. No sé. Los míos son los que más acaban peor. Más rápidamente. Así que nada. Yo lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Tenéis todo lo importante en la descripción. Y si es así, si os ha gustado, pues clíquenme y déjame un comentario. Adiós.